Otro de estos encuentros científicos de nuestra Federación Argentina de Cardiología, hoy nos vamos a acercar al colesterol LDL, un solo comprimido al día para alcanzar la meta. La premisa de hoy, damos las gracias al Laboratorio Bernabéu que permite que a través de su apoyo podamos tener estos espacios de crecimiento científico, estos espacios para de alguna manera seguir construyendo prevención y construyendo cardiología desde la Federación Argentina de Cardiología. Hoy tenemos una mesa de profesionales altamente reconocidos por sus trayectorias, por sus publicaciones, por sus acciones, tanto en la Federación, tanto en Argentina como a nivel internacional. Vamos a presentar a nuestro primer disertante, al doctor Juan Patricio Nogueira. El doctor Nogueira es endocrinólogo, es lipidólogo, que es lo interesante. Estamos en relación de alguna manera con más de una especialidad, ya no nos quedamos en la cardiología pura. Él es investigador adjunto del CONICET, con mucha formación en Francia y la verdad que lo presento con mucho cariño porque en algún momento me lo encontré en etapas formativas y poder ver a alguien con una formación tan sólida y con un idioma tan fácil de entender y con tanto para comunicar. Así que, Juan, te introduzco, te doy la bienvenida. Creo que nos vas a hablar hoy cómo, cuándo y a quién la combinación fija de rosubastatina y de cetimib. Todo un tema a tu disposición, te escuchamos. Gracias por la presentación y, bueno, por todas las palabras exageradas, algunas hacia mí. Bueno, para mí es un placer participar de este simposio. Bueno, también agradezco al Laboratorio Bernabó y a la FAC. Yo le cambié un poco el título porque me parecía un poco redundante el cómo, porque el cómo ya está hablando de esta terapia dual. Entonces, le cambié a por qué, cuándo y a quién la combinación de rosubastatina y de cetimib. Entonces, quiero plantear un poco el problema en el sentido de por qué la terapia dual. Y esto un poco lo van a hablar también, en mayor desarrollo mis colegas que me van a seguir. Pero es, ¿cuál es la situación en la vida real? Las metas en vida real. Y fíjense, este cuadro es muy gráfico. Vieron que ahora estamos en una etapa también de estudios de Real Life, de vida real. No solo los ensayos randomizados, doble C y controlados clásicos de evidencia 1A, sino también este trabajo de vida real. Vemos que solo el 21% de los pacientes con alto riesgo cardiovascular llegan a valores de LDL por debajo de 100. O sea, tenemos 73% de pacientes que están, digamos, subóptimamente tratados, están subtratados. Y esa es un poco la realidad que vemos también en el consultorio. Y si nos trasladamos un estudio randomizado, controlado, etcétera, evidencia 1A, el estudio Júpiter, el estudio con Rho subastatina, vemos acá en distintos colores los porcentajes de reducción de LDL. En color bordeaux tenemos mayor al 50%, que es, digamos, el concepto hoy estandarizado de reducción de estatinas de alta potencia, como es la Rho subastatina. Pero en color naranja tenemos reducción del 50%, digamos, la reducción del LDL en el estudio Júpiter con Rho subastatina no fue algo lineal. Fíjense que había un buen porcentaje de pacientes que bajaban menos del 50% del LDL. Y si vemos acá en color verde había un pequeño porcentaje que hasta aumentaba. Y el gráfico a la derecha, en este gráfico de barras, vemos claramente que en naranja y en verde, esto se relaciona, la menor reducción de LDL colesterol, se relaciona directamente con el riesgo cardiovascular. Entonces, si bien son altamente potentes las estatinas, en este caso la Rho subastatina, podemos encontrar un grupo de pacientes que son hiporrespondedores. Y nosotros en lipidología tenemos esta regla, que la llamamos la regla del 6, que es importante recordarlas, que es como un sistema en escalera, en la cual el máximo efecto lo tenemos con la mínima dosis. Entonces, en el caso de Rho subastatina puede ser 5 o 10 miligramos, y si uno duplica, pasa de 10 a 20 o de 20 a 41, lo que obtiene solamente es una reducción del 6%. Entonces, este es un concepto práctico. Cuando uno duplica la dosis, en promedio, si bien, como dije precedentemente, hay poblaciones que son hiporrespondedores, no siempre están lineares, pero digamos, en términos generales, en términos prácticos, es que la mínima dosis alcanza el efecto máximo, y cada vez que duplico, el beneficio de reducción de LDL colesterol es solo al 100%, no es tan importante. Esto nos lleva a, digamos, a situarnos a la primera combinación, el primer ensayo controlado, randomizado, doble ciego, con simvastatina como monoterapia en un brazo, y con simvastatina de Cetimibe en otro brazo. Este es el estudio Improvit. Y en este estudio teníamos 18.000 pacientes con síndrome coronario de días previos, entre valores de colesterol de LDL entre 50 y 100 mg por decilitro aproximadamente, con hipolipemiante o algunos sin hipolipemiante entre 50 y 125. Y vemos claramente que partíamos de un LDL basal promedio de 93, y la rama con monoterapia, con una simvastatina, que es una estatina de moderada intensidad, llegaba a valores de 69,5. Lo que era la combinación de, a su vez, una simvastatina, vuelvo a repetir, estatina de moderada intensidad con S-Timibe, llegamos a valores de 53,7. Retengan este valor porque después Walter los va a recordar, porque este valor, porque a partir de ahí vienen las metas. Pero fíjense que el estudio Improvit fue el primer estudio no estatínico, con una terapia dual, con una droga no estatínica, como es el S-Timibe más simvastatina, en la cual se baja un 7% de MEIS, y se obtienen valores relativamente bajos de LDL colesterol. Un dato a remarcar, que había un beneficio pronunciado en un subgrupo de pacientes, pacientes con diabetes de tipo 2, y pacientes mayores de 75 años, y esto vamos a volver después, en el transcurso de la charla. ¿Qué sucede con la absorción de colesterol? Y bueno, uno de los pioneros en absorción de colesterol, es un finlandés, que era el que desarrolla los análisis marcadores de colesterol. Y fíjense que tenemos un 30% de pacientes que aumenta la absorción de colesterol. Entonces tenemos un subgrupo de pacientes que tienen hipercolesterolemia, pero de origen intestinal, digamos. Son hiperabsorbedores. Y para representar un poco más el enterocito, vemos acá el espacio extracelular, el espacio intracelular, y vemos claramente que hay una proteína que se llama Nieman-Pick, que es la encargada de absorber el colesterol del intestino. Este colesterol intestinal está representado acá en color amarillo, esta proteína de Nieman-Pick está representada en color verde, y lo que hace, esta proteína de Nieman-Pick va a absorber, va a unirse al colesterol intestinal, y esto va a ser internalizado en vesículas de clatrina. De esa forma se reutiliza el colesterol y se forma un endosoma. Eso es, digamos, el repaso fisiológico. Ahora, eso es un mecanismo que uno va aumentando la expresión de esta proteína, Nieman-Pick, cuando tenemos disminución de colesterol sanguíneo, entonces lo va incorporando a nivel del intestino, y en situaciones de hipercolesterolemia, el efecto sería opuesto. Es como un mecanismo de balance que tenemos que recordar entre la absorción intestinal y el nivel de colesterol sanguíneo. Ahora, ¿qué sucede en el caso cuando tenemos una droga que lo que va a hacer es bloquear esta proteína que es el Nieman-Pick, entonces bloquea la absorción de colesterol y de esa forma se inhibe la absorción, se inhibe la incorporación de colesterol intestinal. Ahora, Miettinen, que es este finlandés que yo le conté que se dedicó bastante en la absorción de colesterol, en el estudio 4S analiza marcadores de síntesis de colesterol y marcadores de absorción de colesterol. Vemos representado en amarillo marcadores de síntesis como el lactosterol, y en color verde el colestanol, que es un marcador de absorción. Y en el estudio 4S, que todos lo conocen, dividió en cuartilos, y fíjense que la relación es de tipo compensatoria, en el sentido de que cuando aumenta el color amarillo, que sería la síntesis, disminuye la absorción, y al contrario, en tercer y cuarto cuartilo, cuando aumenta la absorción con el colestanol, disminuye la síntesis. Y esto nos lleva a un equilibrio, a una balanza, que si uno utiliza una monoterapia, esta balanza, estos platillos de la balanza, está alterada. Por ejemplo, si uno utiliza solo estatinas, como inhibidores de la QH reductasa, disminuye lógicamente la síntesis, pero esto lleva a una compensación de mayor absorción intestinal. Y si uno utiliza solo un inhibidor de la absorción, como es el S-Timibe, que actúa en el Niemann-Pic, entonces bloquea la absorción, pero aumenta la síntesis. Entonces, tener esta terapia dual es tener los dos platillos de la balanza equilibrados. Y eso, desde el punto de vista mecanístico, es fundamental. Ahora pasamos a la segunda pregunta, ¿cuándo? Y acá tenemos algunos estudios, como el estudio Explorer. Este estudio Explorer de Ballantyne, eran pacientes con síndrome coronario, en la cual teníamos la combinación rosubastatina y S-Timibe, y en ese sentido, en esa época, eran comprimidos diferentes. Y fíjense que se lo comparaba siempre con la monoterapia, ¿no? Con rosubastatina a la misma dosis. Y acá vemos, en este gráfico de barras, ¿sí? Vemos claramente el objetivo de LDL-colesterol se llega en mayor porcentaje, con la combinación, 94% versus 79, y valores de 70 mg por decilitro, para esa época, era un objetivo de meta para los pacientes con síndrome coronario, la terapia dual se llega en mayor proporción que la monoterapia. Y lo que es el colesterol no HDL, que mide otras lipoproteínas aterogénicas, también se logra en mayor proporción con la terapia dual, ¿sí? Entonces eso es importante que recordemos. ¿Qué sucede en lo que sería estudios de vida real? Y acá tenemos la comparación de distintas estatinas, simbastatina, atorvastatina y rosubastatina. En color gris, cada una de las estatinas en monoterapia, en color negro, la adición de S-timib. Y ven en este gráfico de barras, los distintos objetivos, menos de 100, menos de 70, en cada uno de estos grupos, con simba, atorva o rosubastatina. Y vemos claramente que se logra mayor proporción de pacientes que llegan a meta, menos de 100 y menos de 70, con la combinación de rosubastatina que con las otras estatinas. El estudio Rosset, recordemos que muchos de los estudios, los trials publicados, se realizaron en países asiáticos, sobre todo en Corea, porque recordemos que es una población que generalmente tiene resistencia a las estatinas, entonces se buscaba un subtipo de población especial justamente para ver el tipo de respuesta que tenía la terapia dual. El estudio Rosset combina rosubastatina, monoterapia, lo ven en color bordeaux, y en color azul, rosubastatina, en este caso 5 miligramos con 10 miligramos de Cetimib, fíjense que el porcentaje, acá tenemos la barra vertical, el porcentaje de reducción de LDL es mayor con la combinación de rosubastatina de Cetimib que con la monoterapia. La misma imagen lo tenemos con 10 miligramos, sería en este caso 10 de monoterapia y 10-10 con la terapia dual, y lo mismo pasa con 20 miligramos de rosubastatina. Entonces, estudio Rosset en población asiática, pacientes hipercolesterolemicos, a 8 semanas muestra una eficacia, muestra superioridad en relación a la monoterapia con rosubastatina. El estudio Gravity, fíjense que acá combinamos el rosubastatina de Cetimib versus Simba de Cetimib, que fue la primera, digamos, combinación de terapia dual en estudio Improvit que bajo MACE, y acá también analizamos las metas, menor a 100 a la izquierda y menor a 70 a la derecha, y vemos claramente que la combinación rosuba-Cetimib fue superior que la combinación de Simba de Cetimib en ambas metas. Esto está muy claro en el estudio Gravity. Y si hacemos un resumen de, digamos, todos los ensayos que fueron comparando en distintas posologías, fíjense, el ACT comparado a rosubastatina de Cetimib a las mismas dosis de rosubastatina, el Gravity que vimos recién, rosubastatina más Cetimib con distintas dosis, versus Simba de Cetimib a distintas dosis, y así cada uno de los estudios, el ROWS, mostramos acá a la derecha los distintos parámetros lipídicos, LDL, colesterol, HL y triglicéridos, pero lo importante es observar que los porcentajes de pacientes que llegaban a meta de LDL fue superior en cada uno de estos trabajos. En la terapia dual versus su equivalente monoterapia o la terapia dual de rosubastatina en su equivalente con la terapia sin bastatina de Cetimib, y así con cada uno de los otros trabajos. Entonces, como para resumir, los ensayos en fase 3 han mostrado eficacias de superioridad, rosubastatina de Cetimib versus la monoterapia o versus una terapia moderada intensidad como es la simbastatina. Y si adaptamos esto a las guías, sabemos que las estatinas de moderada intensidad bajan un 30%, las de alta intensidad un 50%, pero las de alta intensidad más Cetimib bajan un 65%. En este caso, estamos hablando de este producto nuevo que es el Rosuber Plus, que es la rosubastatina más Cetimib, ocuparía todo este amplio espectro y, digamos, podríamos llegar más rápido a meta sin hacer un tratamiento escalonado. ¿A quién le indicamos una terapia dual? Y partimos de nuevo del estudio Improvit. En ese estudio se analizaron, se hizo un análisis de subgrupo, este trabajo publicado por Juliano en el 2018. Fíjense que en color rojo tenemos los diabéticos y en azul los no diabéticos y vemos claramente cada uno de los headpoints fueron superiores, las reducciones en los diabéticos que en los no diabéticos. y si partimos del LDL alcanzado en pacientes con diabetes, se llevó a 49 miligramos versus 55 en comparación con los no diabéticos. O sea, hay una hiper respuesta, en este caso, de la terapia dual en la población diabética, sobre todo la diabetes de tipo 2. Y a mí que me gustan los mecanismos y el intestino, traigo a mención este trabajo publicado en Diabetología 2016 en la cual se hizo biopsia de oenal y se incorporaba diabetes tipo 2 versus control y se medía el ARN mensajero de la proteína de Neumann-Pick. En negro tenemos los diabéticos y en blanco el control. Entonces, los diabéticos son hiperabsorbedores porque tienen mayor expresión de la proteína Neumann-Pick y esto explicaría o sería un mecanismo que podría darnos una respuesta al por qué la población diabética responde mejor que la no diabética a esta terapia dual. Este estudio también coreano en pacientes con hipercolesterolemia comparado a rosubastatina y S-etimib en diabéticos. Acá analizaron esta relación APO-B-APO-A1. La relación APO-B-APO-A1 nos da, es un marcador indirecto en lo que sería la LDL pequeña y densa que es algo característico y típico del paciente con dislipidemia y en diabetes y fíjense que en color naranja tenemos rosubastatina y S-etimib y la combinación el porcentaje que baja las LDL pequeña y densa es superior a la rosubastatina sola y lógicamente en el gráfico B el porcentaje que llega a meta de LDL y la combinación rosubastatina y S-etimib es superior en comparación con la monoterapia. Si partimos ahora de estudios de vida real tenemos el estudio Utopia este es un estudio en el cual fueron combinando distintas estatinas a S-etimib en pacientes por encima de 75 años adultos mayores fíjense que la reducción del endpoint primario con la combinación fue de 34% en pacientes por encima de 75 años los eventos cardiovasculares compuestos fue de 40% y la revascularización 62% y si analizamos los parámetros lipídicos en este estudio vemos que la combinación con S-etimib baja lógicamente más el LDL bajaba el no HDL y baja ligeramente el triglicerio si hacemos volvemos al mismo trabajo de Giuliano hicieron también análisis en subgrupos en pacientes mayores de 75 años en diabéticos y fíjense en color naranja tenemos una mejor respuesta en la terapia dual en esta curva de Lograng en pacientes mayores a 75 años último trabajo publicado el año pasado en metaanálisis analizaron en total 6 ensayos clínicos de la eficacia de estatinas y no estatinas en adultos mayores fíjense que en la parte superior tenemos el ensayo de las estatinas y en la parte inferior las no estatinas Improvit Eutopia el Furrier y el Odyssey en pacientes por encima de 75 años y fíjense que siempre vemos en los metanálisis el diamante y vemos que tanto estatinas como no estatinas en adultos mayores es eficaz hay una reducción de MEIS de aproximadamente 40% Ahora cuando se analizó en análisis de su grupo en pacientes más mayores y los no tan mayores la parte superior del gráfico vemos que hay una reducción significativa más marcada en los pacientes aún mayores que los no tan mayores valga la redundancia y acá tenemos el otro diamante que es el representativo de los pacientes no tan adultos y en este gráfico inferior vemos que los eventos en pacientes por encima de 75 años fueron significativos en todos estos grupos recordemos la posología de Rosubastatina de Cetimida en este caso Rosuber Plus 10-10-20-10 una única toma a la cena y para recordar un poco las indicaciones que podrían llegar a ocupar y tener hoy por hoy la combinación de Rosuber Plus es pacientes mayores de 75 años diabéticos tipo 2 síndrome metabólico intolerantes a las estatinas pacientes con alto riesgo cardiovascular y algunos pacientes con insuficiencia renal leve debido a que es una población de pacientes que son bastante intolerantes a las estatinas como conclusión de esta primera charla la terapia dual inhibir síntesis e inhibir la absorción en este caso Rosubastatina estatina más potente con el S-TIMIVE que inhibe la absorción la estrategia más adecuada para bajar el riesgo cardiovascular y la tendencia un uso precoz de esta de esta terapia dual de estatinas y en este caso Rosubastatina más S-TIMIVE en pacientes sobre todo con hipercolesterolemia parece un proveer un beneficio marcado no solamente cuanto más bajo mejor sino cuanto antes mejor y la combinación Rosuber Plus 10-10 y 20-10 son más eficaces para lograr metas llegamos más rápido al objetivo sin tratamiento escalonado y es una alternativa muy válida muy válida en pacientes con diabetes síndrome metabólico gerontesis y con insuficiencia renal leve a moderada muchas gracias por su atención gracias Patricio bueno continuando con las presentaciones vamos a dar lugar a nuestro segundo disertante Walter Masson que también Walter aparte de su gran expertise en el área de lipidología creo que es para destacar su amplia y vasta experiencia en todo lo que es prevención es decir tiene una visión mucho no mucho más amplia que sino amplia en lo que concierne a lo que es el fenómeno preventivo y arterial y trabajos hechos en tabaquismo trabajos con premio él es el el jefe de lo que es prevención del hospital italiano de Buenos Aires en el área de cardiología Walter te damos la bienvenida y vas a presentarnos el colesterol todas las respuestas a todas las respuestas a metas tan exigentes bueno a ver un poco esta problemática que cada día es más bajo te dejamos con la palabra Walter muchas gracias bueno muchísimas gracias Luis por tu presentación por las palabras adhiero el agradecimiento a la Federación Argentina de Cardiología y al Laboratorio Bernabó por la invitación realmente un placer compartir con ustedes con Juan con Viviana este espacio bueno vamos a hablar entonces un poquito de esto ¿no? del LDL si todas las respuestas a las metas tan exigentes de dónde salen y dónde surgen y cómo las podemos justificar quizás una pregunta que uno se hace es bueno ¿de dónde surgen puntualmente los valores de LDL que se utilizan habitualmente como metas que las guías ponen como metas y que de alguna manera nos están diciendo que cuanto más bajo es mejor? bueno uno podría decir que la información surge en forma indirecta a partir de los valores alcanzados de LDL en los ensayos clínicos randomizados también podemos ver y vamos a ver algunos ejemplos que la información surge de análisis de subgrupos de esos estudios randomizados obviamente podemos también contar con meta análisis y después podemos tener información directa es decir aquellos trabajos que específicamente se realizaron para testear si alcanzar una meta en comparación a no alcanzarla se asocia con un beneficio cardiovascular créanme que la gran mayoría de la información que los autores de las guías toman en cuenta para determinar los niveles de LDL como metas es información indirecta ahí está ¿qué hay en cuanto a la reducción del LDL y la regresión de la aterosclerosis? bueno ustedes saben que gran cantidad de ensayos clínicos se han desarrollado en el último tiempo para testear justamente si bajando más el colesterol LDL con una intervención farmacológica lográbamos reducir el volumen de la placa de ateroma y esto en general se hicieron con estudios que midieron o que utilizaron el AIBUS o sea la ecografía endovascular coronaria y fíjense todos los trabajos donde hay una línea muy clara cuanto más bajo cuanto más agresivo soy en bajar el colesterol LDL más reducción de la placa de ateroma en este caso con estudios que utilizaron estatinas con el doctor Nogueira con Juan hicimos también un metaanálisis para testear esta hipótesis con la medicación no estatínica es decir con el agregado por un lado de cetimib o por el otro lado los inhibidores de PCCK9 y lo que vemos es exactamente lo mismo es decir cuanto seguimos bajando más el colesterol LDL también con terapia no estatínica logramos mayor reducción del volumen de la placa de ateroma para qué con respecto a los eventos clínicos que en definitiva es lo que nos importa bueno Ferencz de alguna manera sintetizó toda la historia de los grandes ensayos clínicos en los últimos 25 años en esta placa donde se ve claramente tanto trabajos en prevención primaria como trabajos en prevención secundaria nuevamente que hay una relación lineal entre el nivel del LDL alcanzado con las intervenciones farmacológicas y la reducción de los eventos cardiovasculares tanto más bajo el LDL más beneficio cardiovascular y esto es un poco la historia de los ensayos clínicos y fíjense a qué nivel del LDL iban llegando estos ensayos a lo largo de los últimos años desde el 4S que lo había nombrado Juan o el WOSCOPS hasta los últimos estudios que han utilizado terapias no estatínicas adicionales a las estatinas como el IMPRUVIT que también lo nombró Juan o los estudios más recientes FURIER o ODYSSEI con las unidores de PSC-K9 fíjense que en las flechas naranjas se observa como cada vez más bajo fue el LDL alcanzado en estos ensayos clínicos a lo largo de estos últimos años y esto claramente se fue acompañando de guías fíjense y algunas citadas que claramente fueron bajando la meta o el nivel del LDL considerado como meta a medida que se iba conociendo la información de estos ensayos hasta llegar por ejemplo a las últimas guías europeas del 2019 que ya establecieron como vamos a ver valores tan bajos como 55 o inclusive 40 miligramos por decilitro en una particular población les decía que también podíamos obtener información de análisis de su grupo se acuerdan del TNT que había comparado dos dosis de atorvastatina alta versus baja dosis fíjense nuevamente si analizamos los subgrupos según el nivel del LDL alcanzado claramente los que alcanzaron en este caso menos de 64 tuvieron la menor tasa de eventos cardiovasculares lo mismo podemos ver en el Júpiter estudio conocido por todos en prevención primaria con rosuvastatina claramente la curva roja que usó placebo fueron los pacientes que peor evolución tuvieron pero si analizamos los pacientes que recibieron rosuvastatina los que alcanzaron un LDL menos de 50 en comparación a los que no hicieron a los que no alcanzaron perdón insisto todos tomando rosuvastatina claramente la evolución fue distinta fue muchísimo mejor la evolución la tasa de eventos cardiovasculares fue mucho menor que los pacientes que habían alcanzado un LDL menos de 50 miligramos por decilitro lo mismo podemos ver del Prubitz ¿se acuerdan ustedes? estatinas de alta intensidad en comparación a estatinas de baja o moderada intensidad y fíjense lo mismo el análisis de su grupo muestra que los pacientes que alcanzaron menos de 40 en este caso 40 miligramos por decilitro fueron los pacientes que mayor beneficio cardiovascular tuvieron ahora por otro lado me pregunto las metas es claro que cuanto más bajo mejor pero es independiente de con qué lo bajo hasta ahora vimos mucho de los tratamientos o los trials con estatinas pero bueno Juan nos habló del Improvit de ese ensayo que todos conocemos que testió la hipótesis de la terapia dual en comparación a la monoterapia con estatinas y hubo una gran proporción de pacientes señalados en el cuadrado rojo que alcanzaron realmente un LDL muy bajo menos de 50 miligramos por decilitro y cuando ustedes ven los subgrupos y su relación con el evento primario un evento cardiovascular mayor fíjense que inclusive en el grupito de pacientes que alcanzó menos de 30 miligramos por decilitro insisto en el estudio Improvit hubo una asociación significativa con los eventos cardiovasculares bien y lo mismo podemos ver por ejemplo en el estudio Fourier que utilizó otra droga que son los inhibidores de PCCK9 y fíjense nuevamente la relación lineal ¿verdad? entre el nivel del LDL alcanzado y la reducción de los eventos a niveles tan bajos por ejemplo de casi 40 miligramos por decilitro o casi 20 miligramos por decilitro sin encontrar lo que nosotros llamamos curva J es decir un punto en el cual el nivel del LDL sigue bajando y empieza a aumentar el riesgo cardiovascular eso no lo hemos observado hasta ahora insisto con niveles tan bajos como 20 miligramos por decilitro en los ensayos más recientes les decía que la gran información venía de información indirecta pero hace poquito se publicó este estudio franco-coreano que específicamente se diseñó para testear dos estrategias es decir llevar a los pacientes que habían tenido un stroke a una meta en este caso menos de 70 la meta más exigente en este estudio o una meta un poquito más tranquila llevarlo al paciente a una meta entre 90 y 110 por supuesto que la medicación quedaba a criterio del médico pero el objetivo acá era medir la meta no un fármaco en comparación a otra y que mostró que obviamente los pacientes que alcanzaron la meta menos de 70 en comparación a los que habían quedado alrededor de 100 tuvieron una reducción significativa del 22% de los eventos y como era de esperar cuando uno analiza cómo estaban tratados esos pacientes fue claro que los pacientes que llegaron a una meta menos de 70 estuvieron más frecuentemente tratados con estatinas de alta intensidad y más frecuentemente tratados con terapia dual así que creo que las guías se basan o establecen metas cada vez más exigentes porque hay clara información por ejemplo para sostener 70 miligramos por decilitro por el LDL alcanzado del Prubit algunos subgrupos como vimos del HPS metaanálisis del CTT pero también hay información para justificar y para sostener una meta de menos de 55 vimos el Improvit el Odyssey fíjense los niveles en paréntesis de LDL alcanzados en esos estudios subgrupos les mostré algunos del Prubit del T del Júpiter inclusive algunos metanálisis de subgrupos inclusive podríamos sostener niveles tan bajos como 30 como vimos a partir de los últimos ensayos por ejemplo del Fourier o del Improvit mismo y es así como claramente se establecen metas cada vez más exigentes por supuesto considerando el riesgo y uno podría considerar fíjense el estrato más externo de esta semiesfera en donde podríamos decir bueno en este caso los pacientes podrían tener que alcanzar un nivel de LDL menos de 70 por ejemplo los renales crónicos moderados los que tienen un factor de riesgo exageradamente alto LDL más de 190 la presión arterial muy elevada bien los diabéticos que no tienen otro factor de riesgo asociado en general pero puede haber poblaciones de más riesgo bien lo decía un poco Juan los renales que ya son un poco más severos los coronarios ni hablar los pacientes con hipercolesterolemia familiar bien que además tienen enfermedad vascular los pacientes diabéticos con daño de organismo bueno en todos esos pacientes ya son de más riesgo aún y ya el LDL a considerar podría ser cercano 55 o menos y muchos autores ya están hablando de un LDL de alrededor de 40 en aquellas poblaciones que han tenido un episodio grave un episodio importante isquémico reciente bien así que esto fue un poco la evolución de las guías y la información de dónde sacaron los autores para poder establecerlos ahora lo otro que yo me quiero preguntar es bueno ¿cuanto más bajo sigue siendo seguro? porque que es efectivo no hay duda bueno lo mismo podemos analizar de los ensayos que les estoy mostrando el improved les recuerdo había una gran proporción de sujetos que habían llevado un LDL a menos de 50 y cuando ustedes ven la incidencia de miopatía hepatopatía trastorno neurocognitivo cáncer ACV hemorrágico o muerte no cardiovascular no fue distinta a la población que no había llegado a niveles tan bajos en el nivel del LDL lo mismo podemos ver en los trabajos recientes de inhibidores de PCCK9 acá están mezclados el Fourier o el Odisa y los dos trabajos con las dos drogas con el Ebolocumab y la Lirocumab y fíjense con la excepción de la reacción en el sitio de inyección que es obvio no hubo diferencias significativas en los principales efectos adversos que se temían al tener un LDL tan bajo nuevos casos de diabetes trastornos neurocognitivos estroque hemorrágico cataratas o alteraciones hepáticas entre ellos es más les muestro este subanálisis del Odyssey que incluyó un subgrupo de pacientes que habían alcanzado un LDL muy muy bajito fíjense un grupo de menos de 25 e inclusive menos de 15 y cuando ustedes se fijan algunos de los efectos adversos testeados neurocognitivo miopatía hepatopatía no hubo casos de diabetes nuevamente no hubo diferencias significativas aún en esos grupos que alcanzaron niveles extremadamente bajos del LDL una reciente publicación del estudio Fourier reanalizó el tema del daño cognitivo que era una preocupación con valores tan bajos del LDL y lo que mostró es que al menos con el seguimiento que fue un seguimiento corto reconozco pero al menos en un seguimiento de dos años y monedas los pacientes que habían alcanzado un LDL menos de 20 no tuvieron diferencia en las escalas cognitivas evaluadas con respecto a la población que tenía más de 100 del LDL o sea nuevamente parece ser en este caso seguro nuestro grupo de investigación se planteó también la hipótesis del tema del ACV borrágico que era una preocupación con niveles tan bajos del LDL e hicimos un meta análisis con todos los ensayos que habían alcanzado un LDL menos de 55 que era la meta un poco más nueva que habían establecido las guías y ahí estaba el Júpiter que había usado como dijo Juan Rosso Bastatina también el Improvit con ese Timib los nuevos estudios los estudios con inhibidores de PCSK no había inclusive el óleos con Inclisiran y la verdad es que no encontramos una asociación entre el uso de una intervención farmacológica más agresiva que llevara el colesterol a menos de 55 y la incidencia de stroke hemorrágico y lo mismo nos planteamos la pregunta si qué pasaba en aquellos pacientes que tenían las transaminasas basalmente elevadas y le dábamos una intervención más agresiva buscando un LDL más bajo y la verdad hay muy pocos trabajos que evaluaron esto pero haciendo un metanálisis descubrimos que en realidad insisto los pacientes que basalmente antes de dar el tratamiento tenían transaminasas elevadas no hubo un aumento significativo de las transaminasas en comparación a tratamientos menos intensivos y si hubo una reducción de eventos cardiovasculares asociados al uso de estos tratamientos finalmente les digo cuanto más precoz es mejor bueno y esto también es muy importante si ustedes analizan en conjunto los ensayos clínicos randomizados que tienen en promedio un seguimiento de 5 años fundamentalmente los ensayos con estatinas uno podría decir que si bajo 39 miligramos por decilitro de LDL obtengo una reducción aproximadamente del 22 o 23% en la incidencia de los eventos vasculares mayores ahora bien si ustedes analizan los estudios de cohorte prospectivos que habitualmente tuvieron mucho más seguimiento por ejemplo 12 años la misma reducción del LDL casi 40 miligramos por decilitro ahora se asoció con una reducción de eventos de casi el 32 34% y es más si ustedes analizan los estudios de randomización mendeliana es decir aquellos estudios que analizan alguna predisposición genética que hace que desde el nacimiento tengamos en este caso menos colesterol aquellos sujetos que nacen con esa predisposición y tienen 40 miligramos menos LDL durante toda su vida o sea más de 50 años de seguimiento ahora la reducción de riesgo es más del 50% bien acá lo único que cambió fue el tiempo de seguimiento y lo mismo nos muestra el estudio cardia el estudio cardia nos muestra en este gráfico no solamente el valor de LDL sino LDL año es decir haciendo un análisis conjunto de la concentración de LDL a lo largo del tiempo y obviamente como pueden ver en las curvas en las curvas celestes son los que digamos están en el cuartilo más elevado de este digamos nueva variable que sería colesterol tiempo o colesterol año nuevamente poniendo de manifiesto que no solamente es importante cuanto más bajo mejor sino que cuanto más precoz en administrar el tratamiento va a ser mejor ahora sin embargo lo esperado no es lo que observamos en la práctica cotidiana fíjense esta encuesta médica que hicieron en Europa más del 87% consideró útil o potencialmente útil el uso de objetivos del LDL y muchos de los médicos más del 70% opinó que la nueva meta de colesterol establecida en ese momento en el 2019 que ponía 55 miligramos por decilitro se basaba en evidencias científicas sólidas sin embargo cuando nosotros miramos las encuestas EuroSpy por ejemplo la última que encontré fíjense 71% de la población no tenía meta de LDL cumplida tenía más de 70 miligramos por decilitro acuérdense que esta encuesta EuroSpy eran pacientes que habían tenido un evento coronario habían tenido un infarto y se fijaban cómo estaba la meta 6 meses después Europa bien y a pesar de eso haber tenido un evento coronario 70% de ellos estaba fuera de meta y considerando una meta no tan agresiva como la actual y solo la mitad de esos pacientes estaba con estatinas de alta intensidad lo mismo pasa en nuestro país nosotros mostramos un trabajo una serie de pacientes diabéticos que quisimos ver cuántos cumplían las guías del 2019 también publicadas y fíjense que en los pacientes diabéticos de muy alto riesgo que tenían que tener un LDL menos de 55 un poquito más de 500 pacientes evaluados solo el 16% alcanzaba la meta en la vida real y obviamente fíjense que la cantidad de pacientes que estaban tratados con estatinas de alta intensidad no superaba el 21% y lo más preocupante es que uno de cada cuatro no estaba tomando estatinas y esto es vida real así que como reflexión final creo que cuanto más bajo claramente es mejor cuanto más bajo independientemente de con qué lo bajo al menos hablando de las estatinas el S7-mib y los inhibidores de PCCK9 cuanto más bajo sigue siendo seguro no todavía encontramos un punto o un punto en el cual la inflexión la curva J empieza a aparecer y claramente cuanto más precoz instauramos el tratamiento va a ser mejor ahora como contrapartida digo que existe una enorme distancia entre lo que debemos hacer y lo que realmente hacemos muchas gracias gracias Walter bueno ahora dejamos para el final a la dama del grupo voy a presentar a la doctora Viviana Aria yo creo que muchos ya la conocen tengo un profundo placer por presentar a alguien que ya es más una amiga hemos trabajado mucho juntos incansable trabajadora de la FAC ex presidente del comité de lípidos hasta el año pasado acaban de publicar las guías que ella tuvo coordinando y motivando para la realización múltiples presentaciones científicas nacionales participante médica del sanatorio de Córdoba bueno presento a la doctora Viviana Arias con un gran placer con el siguiente tema a ella le toca la relevancia clínica de la herencia farmacológica a los hipolipeniantes y si hay que incluir el tema del riesgo cardiovascular en el momento de pensar los hipolipeniantes Vivi todo tu lugar bueno como les va buenas noches muchas gracias por la presentación a mi amigo y bueno por compartir la mesa con Juan con el doctor Mazón se pasaron las presentaciones bueno yo voy a hacer una pequeña en realidad resumen de la relevancia clínica de la adherencia farmacológica al tratamiento hipolipeniantes y lo que quiero decirles para iniciar la charla es que esto es un gran bosque y por el de pronto vamos a hablar de la importancia de reducir los lípidos de la enfermedad aterosclerótica esta enfermedad tan compleja que incluye factores relacionados claramente a lo genético a lo ambiental el inflamatorio como nexo entre estos aspectos y por lo tanto realmente la complejidad de la enfermedad hace que no tengamos que perder la mirada global así que un poco yo me voy a ampliar más allá de todas las presentaciones que hicieron los doctores respecto de la importancia en reducción del EDL pero bueno empezamos diciendo como ya mostraron previamente que tantos estudios epidemiológicos de genética humana experimentales y la intervención teatrótica sobre LDL ha mostrado beneficios y que el primer paso que habitualmente nosotros necesitamos realizar es establecer el riesgo cardiovascular para posteriormente plantearnos un objetivo en LDL ¿no es cierto? Como recién mencionaron también se han presentado nuevas guías sobre todo las guías americanas y las guías europeas en 2018 2019 nosotros presentamos las nuestras que en realidad un poco intentamos traer a la realidad argentina la propuesta que teníamos tomando lo que también se está haciendo en el resto del mundo y cuando uno analiza estas guías en realidad intentando resumir qué nos están intentando mostrar es bueno las guías nos piden y nosotros también coincidimos con eso en la importancia de refinar la estimación del riesgo cuáles son los pacientes en riesgo cuáles son los pacientes vulnerables y las guías también nos muestran la importancia de ser agresivos en la reducción del LDL estas guías de uno y otro lado del mundo han mostrado valores como recién mostraron cada vez más bajos en relación a LDL y para eso ellos proponen que utilicemos scores de riesgo para establecerlo cuál es el problema que tenemos en relación a los scores de riesgo que ustedes saben yo acá no se asusten les voy a mostrar infinidad de factores de riesgos cada uno planteado en distintas poblaciones que toman distintos parámetros y el tema que tenemos con scores de riesgo que es lo que venimos utilizando hasta acá es que las variables que están incluidas en los mismos excluidas y algunas excluidas son muy diversas algunos scores tienen mucha cantidad de factores otros menos unos son más complejos menos complejos esto no es homogéneo otro lado los scores nos plantean por de pronto la definida en points duros y otros no tan duros pero lo cierto es que son en points diversos y además y por último cada este perdón lo que tenemos es que los scores de riesgo son aplicables estrictamente a la población estudiada en latinoamérica tenemos este score adherimos a la región B de la organización mundial de salud pero la verdad que el número de casos incluidos es bajito y no estamos muy seguros de estar exactamente representados en este score con lo cual el tema score es un tema complejo y cuando uno le pregunta a los colegas que score usa la mayoría le damos un poco los conoce pero la aplicabilidad práctica es compleja y como recién mencionaron claramente desde el riesgo pronosticado al riesgo observado hay un salto bastante importante y con qué tiene que ver esto con dos caras de una misma moneda por un lado fundamentalmente basado en que la edad es un factor que aporta gran valor gran peso a los score cuanto más edad más riesgo podemos tener pacientes con riesgo elevado por score pero en realidad están libres de enfermedad y por otro lado sabemos que el 60-70% de los eventos ocurren en pacientes de bajo y moderado riesgo entonces tenemos una realidad compleja donde no podemos perdernos de diagnosticar y tratar pacientes que estén en riesgo que vayan a ser susceptibles de sufrir eventos y donde los score no nos estarían ayudando demasiado ya mencionaron recién también lo relacionado en relación a LDL el riesgo a lo largo de la vida el tema de LDL es acumulativo en relación a esto nosotros desde la FAC en las guías publicadas recientemente que son 2020 también estratificamos los riesgos muy alto alto moderado y bajo riesgo y donde establecimos que los pacientes de muy alto y alto riesgo necesitamos estatinas de alta intensidad moderada intensidad y que en los pacientes de moderado y bajo riesgo también las metas son similares son las que muestran la escuela europea pero insistimos en la necesidad de restratificar para no perder pacientes que puedan ser factibles de someter a tratamiento y en la restratificación tenemos múltiples factores a considerar algunos clínicos otros de laboratorio pero fundamentalmente ustedes saben la importancia actual de la búsqueda de aterosclerosis subclínica tanto por ecografía vascular como escorre calcio coronario que realmente modifican la categoría de riesgo también como mostraron previamente a pesar del tratamiento efectivo y seguro con estatinas el riesgo residual permanece elevado en todos los estudios que se vienen presentando y también como las nuevas intervenciones no estatínicas suman digamos reducen aportan una reducción al riesgo esto también recién lo mencionaron en relación al tiempo de exposición a LDL que cuando tenemos intervenciones más precoces tenemos mayor posibilidad de disminuir eventos y entonces nos quedamos con que en relación a LDL el verdadero desafío es que consigamos tratamiento eficaz seguro y sencillo tal cual en general esto es más más este perdón una cuestión disculpa de elegir conseguir objetivos tan como se llama tan tan bajos de LDL hay que ver cómo lo logramos y tenemos herramientas pues sí tenemos ahora hay que considerar que es de que tenemos una droga disponible hay una parte que está relacionada una responsabilidad profesional que bueno la producción de la droga la dispensación después hay una responsabilidad relacionada al paciente y después hay que ver la respuesta que el paciente presente esta droga que tiene que ver con cuestiones de farmacoquinética y farmacodinámica ¿no es cierto? o sea que acá son múltiples los factores acá tenemos nuestra responsabilidad de prescribir lo que corresponda el paciente de responder y demás y acá entra a jugar un par de conceptos que son súper importantes porque en definitiva con el soporte bibliográfico científico que recién presentaron mis colegas y amigos tenemos claro que tenemos que reducir el LDL cuanto más bajo mejor cuanto más precoz mejor etcétera ahora hay dos conceptos fundamentales que son la adherencia y la persistencia porque acá estamos hablando de patologías crónicas no transmisibles que deben ser tratadas y buscar conseguir objetivos muy exigentes y para eso el concepto de adherencia que es está relacionado a cómo actúa el paciente de acuerdo a las instrucciones que nosotros le impartimos en cuanto al intervalo y a la dosis de la medicación y a su vez cuánto tiempo este paciente va a estar sometido a la terapia considerando el concepto de persistencia que es el tiempo del inicio de la terapia hasta su discontinuación hoy en día se considera que si nosotros prescribimos una droga se inicia el tratamiento y hasta que se discontinuó o se finaliza la prescripción que en el caso de la terapia hipolipemiante en líneas generales es a lo largo de la vida nosotros obtenemos una adherencia una compliance que es el porcentaje de droga tomada que se considera en la actualidad que lo adecuado es conseguir un 80% de compliance o sea que el paciente tome al menos el 80% de la dosis del intervalo y todo lo que nosotros le indicamos para conseguir los objetivos terapéuticos y la idea en persistencia es que este tratamiento es a lo largo de la vida buscando objetivo terapéutico no es tarea fácil y por qué fíjense este no es un estudio moderno pero en realidad muestra la persistencia en una corte de 8.400 pacientes en múltiple terapia cardiovascular fíjense desde el inicio de la terapia de estos pacientes pasados los meses como la persistencia el abandono terapéutico es enorme y esto se ha mantenido en estos años porque realmente cuesta mucho conseguir terapias a largo plazo ¿cuáles son los factores asociados a la compliance a la adherencia del paciente? bueno son múltiples y uno que es fundamental en lípidos es la naturaleza sintomática de la dislipemia ¿no es cierto? la mayoría de los factores de riesgo hipertensión también es asintomático y demás pero si hay algo que realmente uno no puede atribuirle ninguna sintomatología es la dislipemia por otro lado el paciente puede no tolerar bienes tras drogas aunque en realidad hay bastante preconceptos en relación a efectos adversos sobre todo en estatinas el llamado efecto nocebo la relación médico-paciente donde cuánto tiempo le dedicamos a los pacientes para explicarles la importancia la valoración del riesgo en esta situación asintomática por otro lado considerar que nuestros pacientes no reciben solo hipolipemia antes sino que en realidad tienen en general otros factores de riesgo u otras comorbilidades que hacen que tengan mayor número de medicaciones prescriptas hay que valorar el soporte familiar y socioeconómico que no es menor y menos en estas épocas las cuestiones asociadas a depresión hay muchos trabajos sobre todo europeos y también ahora algunos americanos que hablan del estado digamos anímico y el rol que juega la depresión en sostener los tratamientos a lo largo de la vida y bueno y las otras comorbilidades que también ocupan un rol en esta conjunción de factores perdón entonces acá en la compliance y en la adherencia terapéutica hay que tener en cuenta varias cuestiones por un lado los factores relacionados al paciente que ya un poco lo vimos por otro lado la inercia médica que tenemos nosotros a veces en iniciar un tratamiento y no rechequear las metas terapéuticas que en lípidos como ya vimos son muy exigentes y por lo tanto a veces nos conformamos y si el paciente tuvo algún efecto secundario y sabemos que si le subimos la dosis o le modificamos vamos a tener problemas por ahí la tendencia a mantenernos en el mismo estado y todos los factores sociales de costos y de disponibilidad de la medicación que no son menores en este aspecto y en estos aspectos en líneas generales lo que es terapia combinada reducir número de comprimidos ha demostrado mayencia ya lo seguimos viendo en hipertensión arterial y también ahora la posibilidad de tener terapia y polipemia antestatínica y no estatínica combinada en un mismo comprimido apunta a esto hay muchos métodos para evaluar adherencias desde los más sencillos a los más complejos desde solo interrogar al paciente permitir que lleven un diario etcétera el recuento de comprimidos y bueno ustedes saben que hay valoración bioquímica de metabolitos en sangre y todo lo demás pero en la situación actual nosotros tenemos que sobre todo conversar con nuestros pacientes y garantizar intentar garantizar que la compliance sea del 80% más porque sabemos de acuerdo a un review que apareció hace un par de años que en relación a la adherencia y la persistencia con estatinas que si nosotros conseguimos esto el número de eventos se reduce también hay algunas publicaciones donde se han estado explorando cuáles son las barreras cualitativas a la adherencia y el control lipídico y bueno y acá juegan exactamente los mismos factores que ya describimos muchos de los cuales dependen de nosotros y muchos de los pacientes y mucho muchísimo del soporte socio cultural y económico de la región donde lamentablemente Latinoamérica está demasiado desprotegida al respecto así que tenemos un desafío importante conversar mucho con nuestros pacientes y dar un poquito de luz en relación a esto yo diría que tenemos que tratar el riesgo cardiovascular y no solo las cifras si obteniendo objetivos tenemos objetivos que están relacionados a cifras pero lo que debemos tratar el riesgo cardiovascular tenemos que hacer algo algo es mejor que nada pero tenemos que saber que hay cosas mejores entonces si nosotros debemos lograr un objetivo lipídico más bajo y podemos hacerlo en un solo comprimido combinando medicamentos que han demostrado ser seguros y eficaces bueno pues esto es mejor y nuestro desafío en definitiva es ser sencillos prácticos y contenedores con el paciente y dejar de mirar el árbol el bosque y poder ver el paisaje completo para poder ayudar mejor así a nuestros pacientes muchas gracias bueno muchas gracias Viviana por tu presentación muy clara y muy relacionada con todo lo que hemos tenido que vivir la evaluación de riesgo y adherencia bueno ya habiendo habiendo las tres presentaciones me gustaría leer algunas preguntas que han llegado al chat una de Gustavo Rufino que le quiere preguntar a Patricio a Juan si el uso de la combinación de Rosu más de Setimib quería preguntar a Juan el uso de esta combinación Rosu Setimib en pacientes hipotiroideos que opinas Juan un saludo para Gustavo un amigo acá de resistencia y que también le interesa el metabolismo lipídico muy práctica tu pregunta en este sentido siempre y sistemáticamente antes de iniciar algún tratamiento estatínico esto está demostrado necesitamos pedir un perfil tiroides sobre todo la TSH porque el perfil de TSH ya por encima de 5 que sería un hipotiroidismo subclínico se asocia a mayor probabilidad de miopatía no es algo matemático pero hay más chances entonces eso por un lado por otro lado el hipotiroidismo por distintos mecanismos aumenta el colesterol entonces lo adecuado es primero sustituir la hormona tiroidea con esto no estoy diciendo que no va a iniciar uno el tratamiento con estatinas al contrario pero inicio inicio el tratamiento combinado si tengo hipotiroidismo y un LDL por ejemplo de 170 190 o que esté fuera de rango comienzo la terapia con estatina terapia dual y tratamiento con el egotiroxina para sustituir el hipotiroidismo porque sé que me va a bajar un poco el colesterol muy poco pero a su vez me va a evitar cualquier efecto adverso y eso se cumple con rosubastatina esetimib y con todas las estatinas pero sobre todo con las estatinas más que con esetimib espero haber respondido la pregunta de Gustavo bueno acá tenemos una una primero una felicitación de parte del presidente de la federación doctor Eduardo Perma y manda nos deja esta pregunta que creo que es para todos a ver que quiera prenderse a la respuesta y de cuál es la opinión de ustedes como especialistas sobre la relación entre la respuesta terapéutica y dosis de estatina debemos buscar alta intensidad aún en los pacientes que muestran una reducción a valores objetivos con bajas dosis es decir apostamos a solo la meta o apostamos a la dosis alta por todos los efectos que puedan tener las estatinas más allá de lo que es el target per se bueno le damos la primera palabra a la mujer ¿no? la mujer del grupo hasta la primera la dama hay que ser caballero bueno gracias que bueno no yo creo que tenemos que apuntar a la intensidad en estatinas porque está demostrado que mayor intensidad conseguimos no olvidemos efectos antiinflamatorios al respecto si tenemos tolerancia tenemos que apuntar a la intensidad la edición de la terapia no estatínica en el caso que no consigamos objetivos o que los efectos secundarios de la alta intensidad nos obliguen a combinar o demás me parece que es correcto pero yo creo que hay que mantener la estrategia de alta intensidad no sé si mis colegas opinan en opuesto pero lo que pasa es que recuerden también hay que ver de dónde partimos ¿no es cierto? o sea conseguir las metas que actualmente se plantean es complejo entonces como que creo que tenemos que intentar o sea creo que como les pude la última diapos o sea creo que todo es válido ¿no es cierto? no hacer nada es lo peor que podemos hacer de cualquier modo en orden de prioridades yo intento alta intensidad tengo la posibilidad de combinar si no he conseguido objetivos lo hago sé que tengo efectos secundarios opto de entrada por combinaciones a dosis un poco más bajas pero hay que buscar la vuelta para conseguir el objetivo sabiendo estratificando a mi paciente en el nivel de riesgo que corresponda no sé muchachos ¿qué opinan? gracias por cederme la primera palabra hay que ser caballero bien gracias gracias por favor igual yo opino lo mismo que vos me parece que a ver fundamentalmente los grupos de mucho riesgo está claro que la intensidad es importante y de hecho las últimas guías empezaron a poner un asterisco primero y después ya lo pusieron muy clásicamente de bajar el 50% es decir más allá de bajar de alcanzar la meta empezó primero con un asterisco pequeño pero ahora ya es muy muy claro que tenemos que en ciertas poblaciones de mucho riesgo lograr bajar el 50% y no lo podemos lograr con cualquier cosa bajar el 50% probablemente necesitemos sí o sí una estatina de alta intensidad para alcanzar esa magnitud de reducción y te pongo un ejemplo vos podés tener un paciente que se yo no sé lo tenés en 90 LDL le das una estatina digamos de moderada intensidad lo ponés en meta menos de 70 pero vos no bajaste el 50% entonces ese paciente tenés que seguir bajando por más que lo tengas en meta y ahí es lo que decía Viviana la intensidad cobra realmente importancia ¿no? Y perdón agrego algo antes que Juan diga otro tema a tener en cuenta en este grupo de muy alto riesgo que vos decís Walter los coronarios agudos donde necesitamos además de bajarlo mucho bajarlo rápido ¿no es cierto? Entonces en ese caso es como inevitable yo creo que tenemos que apuntar no nos va bien tenemos plan B siempre nunca nunca en esto de lo cardiovascular y en este en este gran bosque podemos tener un solo plan plan A, plan B, plan C y vamos limpiando de arriba para abajo esa es mi idea Juancito No gracias un solo comentario que van en acuerdo con lo que están transmitiendo ustedes que es las guías un poco plantean un doble objetivo ¿no? un valor absoluto y un valor relativo ¿sí? Sí señor sobre todo en los pacientes alto y muy alto riesgo o sea menos de 70 menos de 55 pero ahí pide también bajar el 50% por eso es un end point compuesto pero lo interesante es también ver la cinética esto que planteaba también Walter digamos o lo que en estadística llamamos delta ¿no? el cambio entre antes y después entonces porque eso me indica bajar riesgo ¿sí? de hecho las guías anteriores de hipercolesterolemia apuntaban más bueno siempre por los estudios en prevención secundaria en prevención primaria de estatinas apuntaban a bajar riesgo a dar estatinas altas dosis y bueno bajar riesgo en los cuatro grupos ahora no hablan tanto de la cinética para mí esta guía la 2019 plantea ese doble objetivo y me parece que es importante ver cuando digo cinética es ver la dinámica ¿no? cómo fue cambiando esa partícula más allá que uno lo que está midiendo y recalco es el colesterol esterificado al LDL no es la fracción total ¿sí? la fracción total es mucho más heterogénica con su APOB que digamos también es un marcador de heterogénesis tanto más importante que el colesterol así que bueno creo que toma valor el concepto meta y el concepto pleiotrópico ¿no? de las estatinas el peso que tiene el concepto más allá del puro meta creo que la pregunta es interesante porque a veces no sé si están todos instaurados ese concepto te quería preguntar algo Patricio vos crees en función de lo que contaste de diabetes ¿crees que tenemos que escalonar el concepto del tratamiento desde monodroga o te parece que hay que empezar en forma mucho más temprana en el diabético tipo 2 la terapia dual pensando en intestino y en el hígado y pensando en resultados ¿qué es lo que puedo decir? Gracias por la pregunta Luis y bueno ya te digo la respuesta que sí porque un poco lo que volviendo a esto que presentó Walter en las metas exigentes en las últimas guías estas metas exigentes buscan digamos poner quinta de entrada por dar un ejemplo práctico ¿sí? entonces tenemos que llegar al efectivo entonces una terapia dual en diabéticos tipo 2 donde está demostrado que hay un buen porcentaje que son hiperabsorbedores y donde está demostrado también eso hay un paper de Daniel Sinias que Walter que publicaron que los diabéticos en análisis multivariados son hiporrespondedores entonces con estatinas entonces tenemos por un lado los diabéticos hay un buen porcentaje son hiporrespondedores hay un buen porcentaje son hiperabsorbedores podemos llegar rápido a la meta entonces hay que poner quinta de entrada y para mí en este caso la terapia dual con esta combinación que tenemos que es la estatina más potente con el S-T-Mib Juanter te quiero preguntar te quiero preguntar algo que que es siempre una duda y de hecho cuando estábamos en pleno debate de las guías lo fue el tema los adultos mayores tenemos el mismo nivel de agresividad arrancamos con la misma potencia es un clásico que nuestros colegas piensen que por el poco trayecto estipulado mentalmente que tenemos que le queda de vida a un adulto mayor uno debe bueno si total como que claro y yo tengo a mi papá que tiene 91 años y de repente no es que voy a empezar con estatinas empecé cuando le pusimos el puente a la DEA pero en aquella época tenía 80 tal vez me planteo ¿cómo ves al adulto mayor al momento de decidir de no poner estatinas en plan de que uno dice bueno pero si vos me mostraste que en la curva lo que necesito es mucho tiempo para bajar la estatina ¿qué opinas respecto del adulto mayor? como capítulo en un par de tips para que todo lo que te estamos escuchando de todo el país que les digo estuvimos con mucha gente activa hasta ahora así que venimos bárbaros el rating viene bárbaros así que Walter ¿cuál es tu oportunidad? bueno es muy interesante la pregunta Luis la verdad es que lo que siempre se dice de los adultos mayores de la gente más grande es que está poco representada en los ensayos clínicos y eso es una verdad digamos cuando uno ve los criterios de exclusión o de inclusión de la mayoría de los estudios generalmente la gente más grande no era incluida o estaba poco representada dicho esto digamos cuando uno empieza a hacer ya tenemos tantos ensayos y podemos hacer tanto tanto metanálisis y uno empieza a ver digamos la subpoblación de mayores de 75 años la verdad es que el efecto beneficioso de la reducción de colesterol es exactamente la misma que en los pacientes más jóvenes hay un metanálisis muy lindo publicado a fines de año pasado en Lancet que agrupó toda la información que tenemos disponible hasta el momento con todas las intervenciones farmacológicas no solo con estatinas sino con esetimib inhibidores en la población más de 75 y nuevamente lo que vos ves es que la reducción de eventos es exactamente la misma que en la población más joven por lo tanto uno no debería a priori tener diferencias solo por una cuestión de la edad pero también es cierto que una cosa es la edad biológica y otra cosa es la edad cronológica ¿verdad? entonces hay pacientes y pacientes entendemos que en la población del adulto mayor tenemos que necesariamente también contemplar la fragilidad las comorbilidades la polifarmacia la expectativa de vida como vos decías es decir por supuesto que hay pacientes y pacientes y quizás como puede pasar con otros factores de riesgo como la hipertensión la diabetes uno es más digamos tiene una medicina más individualizada en el adulto mayor pero desde la evidencia no habría diferencia en cuanto a la reducción de los eventos cardiovasculares con respecto a la población más joven gracias Walter Vivi te hago una pregunta yo sé que lo nombraste pero la verdad que es un gran debate no un gran debate sino siempre es una duda ¿qué aplicación agarro? al momento de y cuando yo digo vos tenés que evaluar riesgo de un paciente que se sienta delante tuyo que tiene una dislipemia y que no lo querés mirar solo por un número de colesterol lo querés poner en un contexto de riesgo de riesgo vascular hoy en Argentina a pesar de que algo nombraste tirame tres tips de cuál sería el score que vas a usar porque al fin y al cabo ¿cuál vas a elegir? porque he tenido debate yo uso el de I pero ¿por qué no usas el que tenemos lo que son parecidos a nosotros? y cuando hablamos de números ¿por qué no usas aquel que? ¿cuál usás vos? y quiero que me hagas énfasis en encontrar esa población que parece menos riesgo pero que nos dimos cuenta que había condicionantes sociales físicos de estudios no todos tenemos estudios para agregar pero sospechar de que hay otra enfermedad y que me lo cambia riesgo dame esas dos cosas ¿cuál es la guía que elegís vos según el país que vivís y según toda la experiencia que juntaste? y dos ¿cómo reclasificar según esas guías buscando enfermedad aterosclerótica subclínica en qué le das mucha importancia a decir guarda con ese grupo no se queden cortos porque se van a encontrar con el iceberg del Titanic en poco tiempo? sí lo que cuando revisamos para armar las guías y dijimos ¿qué score proponer que elijan? vimos que en definitiva no estamos muy representados en los scores más ampliamente publicados podemos usar cualquier dijimos si se sienten cómodos usen el score europeo si se sienten cómodos usen el americano SCBD y si no el de la región B de la Organización Mundial de la Salud usen un score ahora cuando tengan pacientes de bajo o moderado riesgo revisen sobre todo basado en antecedentes clínicos los factores los factores que pueden reforzar esta cuestión genético síndrome metabólico cuestiones relacionadas a menopausia etcétera y el valor que se le está dando actualmente a la búsqueda de aterosclerosis subclínica que es enorme porque justamente esto que decíamos el 60-70% de los eventos ocurren en pacientes teóricamente de bajo o moderado riesgo nos estamos quedando definitivamente cortos así que promovemos sobre todo guiado por creo que el dato de la genética es insoslayable bueno si vamos a ver pacientes inflamados que lo podemos ver desde la clínica sabemos que los síndromes metabólicos están inflamados sabemos todo esto bueno creo que ahí hay que hay que darse el tiempo para buscar un poquito más allá para no para no quedarnos cortos eso es lo que proponemos restratificar proponemos restratificar y de entrada ya saben que el alto y muy alto riesgo necesita intervención intensa precoz y demás y el resto podemos tomarnos un tiempo pero no quedarnos con las ganas más o menos es así no sé si me gustaría agregar a veces porque hemos tenido charlas con Pablo Corral me acuerdo que en algún momento decís bueno he escuchado vamos a usar los parecidos a nosotros pero creo que la corte ahí está Patricio igual que lo deben tener más claro creo que eran de 300 y pico de pacientes entonces vos decís en cuanto entonces ser representativo de todo lo que somos nosotros preferimos números más grandes y vamos a Estados Unidos pero tampoco son parecidos y la otra cosa que me pareció interesante que nombrabas es el hecho de decir usa la que te sientas más cómodo y la que sepas usar bien pero usa una porque una de las cosas que pasa es que uno hay que saber que cuando usa la europea está midiendo mortalidad cuando estamos utilizando la americana estamos midiendo evento y no dan los mismos números y nos confunden el que no lo sabe usar contemplar el que está digamos que está acostumbrado a usarla bienvenido no cruzar sin saber qué está diciendo una y qué está diciendo otra déjame agregar algo lo que sí creo que coinciden es en alto muy alto riesgo o el nombre que le pongan y la importancia de que una vez que ubicamos un paciente ella está listo terapéutica por favor no quedarnos eso y después insisto más abajo tampoco quedarnos tranquilos tenemos un poco más de tiempo pero tampoco pedir cosas en exceso buscar reestratificar el que ya está estratificado en alto muy alto o sea por ahí no necesito eso yo tengo alto muy alto por favor apuremos y si tengo un poco más abajo bueno reestratifiquemos para buscar un objetivo de LDL creo que las días nos dejaron ese concepto que las HF las heredofamiliares posicionan en riesgos muy altos o altos como para tener en cuenta una vez encontrado y cualquier cosa que se asemeje a la enfermedad vascular documentada cambia todas las categorías y hace que uno tenga que ser mucho más agresivo a veces simples tomas de presión brazos tobillos cambian totalmente el pensamiento o un evento vascular previo me parece que es un concepto para para tener en cuenta el momento de apretar el sededor bueno gente por una cuestión de horario me están diciendo de la organización que llegó el momento de cierre les agradezco a los tres les agradecemos y por sobre todas las cosas agradecemos al laboratorio Bernabó que nos permite de esta manera poder lograr y seguir comunicando prevención a través de la Federación Argentina de Cardiología gracias a ellos o a ustedes el laboratorio nos permite que la ciencia se pueda seguir transmitiendo y a la Federación Argentina de Cardiología por ser esta entidad este marco que nos da la posibilidad de disfrutar estos grandes momentos entre amigos y de profesionales que nos abren el conocimiento y tan importante es para nuestra labor cotidiana muchísimas gracias a todos buenas noches y nos vemos en el próximo encuentro otro webinar de nuestra Federación Argentina de Cardiología bueno chao chao adiós gente gracias buenas noches chao 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 chao